La verdadera amistad Una palabra dulce multiplica los amigos, la lengua amable multiplica los saludos. Puedes relacionarte con muchos, pero amigos de verdad, uno entre mil. Si deseas ganar un amigo, ponlo a prueba, no tengas prisa en confiarte a él, porque hay amigos de conveniencia que te abandonan cuando llega la adversidad. Hay amigos que se pasan a enemigos y que para avergonzarte descubrirán los motivos del pleito. Hay amigos que se sientan a tu mesa y te abandonan cuando llega la adversidad. Mientras van bien las cosas estarán unidos a ti y se mostrarán afables con los de tu casa, pero si eres humillado, se pondrán en tu contra y evitarán incluso mirarte. Aléjate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. Un amigo fiel es apoyo seguro, el que le encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, es incalculable su valor. Un amigo fiel es medicina para la vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que honra al Señor hace que su amistad sea valiosa, porque su amigo será como sea él.